El venezolano fue presentado ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con funciones de control de garantías por parte de la Fiscalía 31 local Uri, quien le imputó cargos en calidad de autor del delito de violencia intrafamiliar agravada al que no se allanó. Se trata de Darwin José Soturno Bravo, de 25 años, quien fue capturado por miembros del Cuerpo Técnico de Investigación de la Seccional de Investigación Criminal Sijín de la Policía Nacional en la carrera 14 con calle 16 en el centro de esta ciudad, en atención a una orden judicial expedida en su contra un día después del hecho. Por decisión de la justicia, a prisión fue enviado el joven venezolano que, según las autoridades, fue quien le propinó graves quemaduras a su hijastro, un bebé de tan solo seis meses de nacido, en hechos ocurridos el pasado jueves en una humilde vivienda en el sector del 9 de marzo ubicado sobre la margen derecha del río Guatapurí en la ciudad de Valledupar. Dicho por la progenitora, su compañero sentimental también había tenido conductas violentas con ellos anteriormente, que le agredía todos los días y que lo pudo haber motivado el ataque al bebé, es que días antes ella le había dicho que se fuera de la casa porque no quería vivir más con él. De ser hallado culpable, el extranjero se haría acreedor de una pena que auxila entre los 6 y 14 años de prisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!